¡Atención Santo Domingo! ¡Atención Santo Domingo! Y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender Como loco damos vuelta en la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva Uno mismo se encierra y se corta las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana Uno mismo se odia, uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando descubrimos la verdad Cada vez es más difícil arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas en las manos del destino Por temor a confrontarnos, ser muñecos preferimos Uno mismo se aleja, uno mismo regresa Uno mismo se pierde, uno mismo se encuentra Uno mismo es su suerte y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla, uno mismo es la llama Uno mismo se enciende, uno mismo se apaga Tú eres más algo más, mucho más que una simple canción de amor Y un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor DJ Jordi, the father on the mixer The father on the mixer ¿Cómo fue? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo? Si yo soy Don Juan ¿Cómo? Si lo tengo todo ¿Cómo? Si era Superman ¿Cómo es que esa cara linda? Esa Barbie angelical ¿Cómo es que se vuelve fiera? Cuando se decide amar Tú me pones medio loco Como un barco de papel Yo me creo que soy un lobo Pero soy tu perro fiel Yo me creo que soy violento Yo me creo que mando yo Pero cuando das la vuelta El machismo se acabó Me rindo Tú eres el fuego que enciende en las noches mi cama Me rindo Yo soy el contrario perdido a quien siempre le ganas Me pones celoso de verte mujer cuando tú te volteas Y la vista de un hombre se posa en tu cuerpo y en ti se recrea Me rindo Me siento ventosa a tu lado como un lazadillo Me rindo Me pones las pilas contigo Me siento un chiquillo No muevas los labios mujer por favor Que esa boca me incita Ven vamos corriendo hacia el cuento Tú sabes que allí se me quita Alimentame De caricias, de abrazos, de latinos Alimentame De tu lujo, de tu amor, de ti misma Alimentame De tu lecho, del calor, de tus sentidos Alimentame 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 De pasión sobre una nube de queridos Alimentame Con tus labios como el sol sobre los míos Alimentame Alimentame Ven y arranca de mi cuerpo este delirio Alimentame 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 Apuesta con fe, con los ojos cerrados Que no vas a perder Apuesta a ganar, apuesta a todo y sin temor Este es el juego final Apuesta y verás Te vas a ganar, corazón que está de ti enamorado Que te escribe poemas y que te sueña a su lado Te vas a ganar, corazón que solo por ti suspira Que quiere sentirte tuyo, que quiere sentirte mía Mía Solo un día DJ Jordi El que te coloca solo salsa de la buena ¿Cuántas noches y tú no estás? Sueño tanto tenerte y tú no estás Cada minuto a vos, yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te perdí Quiero volver a ti Quiero volver a ti, por favor permítelo Quiero tenerte aquí, amarte hasta morir Quiero volver a ti y decir perdóname No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti Yo no supe apreciar tu amor Le di poca importancia Le di poca importancia, ya lo sé Quiero pedírtelo Que me comprenda que me comprenda por favor Nadie es perfecto, solo Dios Quiero volver a ti, por favor permítelo Quiero volver a ti, por favor permítelo Quiero tenerte aquí, amarte hasta morir Quiero volver a ti y decir perdóname No sé vivir sin ti Enamorado de ti como un loco no puedo creerlo Mi corazón cuando está junto a mí Quiere salirse del pecho Contigo no hay noches oscuras Y ya no siento frío Dime que has hecho mi amor con mi vida Dime que has hecho Es tan hermoso el amor que yo siento Toda la magia que llevas por dentro Su poder o de toda la altura Que había en el fondo de mí Es tan hermoso tenerte contigo Todo es un sueño de amor Porque eres todo lo que yo deseo Dice tu dueño Es lo que quiero ser Oye, me has embrujado con tu mirada DJ Jordi Mira, nunca me vayas a olvidar The father on the mixture Siento dentro de mí este sentimiento Es grande, profundo y me quema por dentro Yo sé que es amor Yo sé que es amor Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar este momento Tengo que aprovechar este momento Porque tú ya muy pronto partirás Sofro esperando que pase el viento Añorando ese día Esperando el viento Y que a mí volverás Cuando estés muy lejos Te acordarás De que en mi mente Tú siempre estás Y como un niño Vas a llorar Salsa 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 A grado Volumen 1 Volumen 1 Siempre Reposarás en mi recuerdo Porque Eres mi hombre ideal Juntos No importa la distancia Un tiempo Mi vida Mi alma Mi amor Mi cariño Contigo estarás Siento Que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás Para amarte yo no necesito hablar de sexo Ni hablar de pasión Para amarte yo no necesito más que un beso puro entre tú y yo Para amarte basta con sentir tu imagen en mi mente Y ya pasó Te soñé y el sudor me despertó Siento el fuego que quema por dentro cada vez que pienso en tu amor Siento el fuego que está consumiendo mi mejor momento y digo no Por quererte ya no sé si el tiempo sigue caminando en mi reloj Deseo hoy lo que nunca sucedió Danza tu cuerpo en mis manos Beso a beso Paso a paso Te acercas a mí Al presentirlo ya Se agita tu cuerpo Me has mojado Todo es tierno Y otro despertar Haciéndote el amor Deja de ser la que llega y se va Deja de ser mi verdugo quizás Deja de ser la ladrona de amor la que deja Perfume de cuerpo untado en mi cama Quiero escapar de mi sueño y seguir Quiero escapar de tus brazos mujer Quiero escapar y no puedo ni quiero ser libre Se me hace imposible vivir sin tus besos Pienso Pienso, pienso tanto y sufro Y hasta cuando ¿Qué pasó? Sucedió Me he enamorado No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Salsa a grado volumen uno Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Te quiere más que nadie Sin embargo junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Y el amor me lo compras a mí No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Y que puedo esperar Y que futuro tengo junto a ti Una noche de amor por semana Cuando tienes deseos de mí Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Y el amor me lo compras a mí Te quiero por todas las cosas Que has dado a mi vida Te quiero porque eres mi amante Y también mi amiga Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas Que al mirar tus ojos Tu alma me dice Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas Te quiero por haber soñado Con mis mismos sueños Te quiero por haber sufrido Con mis sufrimientos Te quiero por lo que tú eres Te quiero por tus sentimientos Te quiero porque has compartido Mis penas, mis llantos Y mis desalientos Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto era triste cantaste conmigo Y fuiste trayendo la leña a mi nido para que el infierno no fuera tan frío Te quiero porque eres mi fiel compañera que espera y espera Con una sorpresa y los brazos abiertos para regalarme tibias primaveras Por eso te quiero Te quiero por las cosas simples que amaste la vida Te quiero porque has entendido lo que yo sentía Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas que al mirar tus ojos tu alma me dice Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto era triste cantaste conmigo Y fuiste trayendo la leña a mi nido para que el infierno no fuera tan frío Te quiero porque eres mi fiel compañera que espera y espera Con una sorpresa y los brazos abiertos para regalarme tibias primaveras Por eso te quiero que eres mi fiel compañera que espera y para que el infierno no fuera tan frío Por eso te quiero que eres mi fiel compañera que espera y para que el infierno no fuera tan frío Por eso te quiero que eres mi fiel compañera que espera y para que el infierno no fuera tan frío Por eso te quiero que eres mi fiel compañera que espera y para que el infierno no fuera tan frío Por eso te quiero que eres mi fiel compañera que espera y para que el infierno no fuera tan frío Por eso te quiero que eres mi fiel compañera que espera y para que el infierno no fuera tan frío Y aquí tú estás, tú estás y yo me siento nuevo Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás yo me gozo de esta paz que tú me das Amado mío, amado mío yo Que viví en la inundicia, lleno de melancolía Murriéndome de agonía, amado mío tú El fuego que me acaricia, el pan que me da la vida El agua de mi sequía DJ Jordi Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer The Father on the Mixer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Y aquí lo nueve Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura No hace milagros Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame Me merece respeto por ser debutante en el hecho Y hoy Que tú abandonaste Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches La que me pasé sentir Fuimos los protagonistas, tú el egoísta y yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebata los vederos de mi luz Hasta que llegó un día en que te sirvió Niña, ya no resistí Pudo cambiar las escenas con un nuevo actor Allí me atropecé Y con ganas de rabia, sin testes, caricia, sube tu papel Mientras tú ibas con otra, yo estaba con él Si le dabas pasiones, él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos Ya no era la misma canción Y pensabas que yo iba a morir por tu amor Sin embargo en mi ser la maldad despertó Y por eso pedí a mi rollo Cambié como amante jugué tu papel De una manera estúpida, te has burlado de mí DJ Jordi De una manera estúpida, te has reído de mí The father of the picture The father of the picture En mi propia cara, ante mis propios ojos Me ha dolido en el alma Se ve que no te importó nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río DJ Jordi El que te coloca La salsa baúl Que a ti te gusta ¡Ánimo! Amar Es jugarse la vida Ser un blanco perfecto Dejar las defensas rendidas Amar Es romper el espejo Gritar contra el viento y sentir Cada mirada tuya rara Es tu puñal que se reclama Cada vez que me rechazas Impacto, navaja Y saber Que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor En esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido Por ganar tu corazón Soldado del amor Luchando a muerte Luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira Un gigante de papel Mira a ver Mira a ver Si ella vuelve conmigo Por favor Estoy arrepentido Háblale Háblale Y dile cosas que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me aleje sin comprenderla Y la perdí Háblale 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 Todas esas noches Sin estar conmigo Háblale Que ahora sin su amor Estoy perdido Quiero volver Y dile por favor Dile por favor Que me perdone Háblale Háblale Me siento tan culpable Por hacer sufrir A esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Este dolor Si te pregunta Dile que será por siempre Mi amor Háblale 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 Dile que me muero Si ella Mira a ver Si ella vuelve conmigo Por favor Estoy arrepentido Háblale Y dile cosas que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me aleje sin comprenderla Y la perdí Háblale Todas esas noches Sin estar conmigo Háblale Que ahora sin su amor Estoy perdido Quiero volver Y dile por favor Que me perdone Háblale Háblale Me siento tan culpable Por hacer sufrir A esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Este dolor Si te pregunta Dile que será por siempre Mi amor ¿De qué me sirve? Preguntarte ¿Quién te llama? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Prohibirte Que no salgas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte con quién andas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte por qué cambias ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras Te las reservas Porque un amor Hay que dejarlo volar Como un pájaro libre De rama en rama Yo te amaré Simplemente te amaré No voy a cortarte las alas DJ Jordi El DJ Que te coloca La mejor salsa paul Salsa agrado Volumen 1 No hay comparación Para que me seas fiel Yo no andaré detrás de ti Eso no sirve de nada La fidelidad no se exige Ella nace En la medida en que uno ama Tengo La piel cansada de la tarde Gris, tan gris Guardo Guardo los verdes Verdes de tu bosque Voy Con ramas secas A buscarte Después llego hasta ti Como la tarde Don de amor Que caminas herido Don de corazón partido Puedo recordarte yo La pena, pena Pena de tu boca Don de amor Don de amor La pena, pena Pena de tu boca Don de amor Don de amor Cuando Soy el día Y con mi cuerpo Al aire voy Soy Soy la mañana De celestes Solitarios Siempre Que soy Busco tus ojos Claros Porque soy Que me soy Y entonces Te extraño Don de amor Don de amor Que caminas herido Don de corazón partido Puedo recordarte yo La pena, pena La pena, pena 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 de tu boca Don de amor Don de amor Don de amor Yo te di Te di mi sonrisa Mis horas de amor Mis días de sol Mi cielo de abril Te di mi calor Te di mi calor Mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad Y yo Todo lo que fui Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi unirte rincón Mis noches sin ti Mi vida, mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui Mi amor Lo poco que fui Y tú Te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Y tú Te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de miel Mi respiración La luz La luz de mi amanecer Mi leña Mi hogar El canto De mi cordón Y un poco de paz Te olvidarás Y tú Que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Cada día Siento que mi corazón Palpita más fuerte Al escuchar Tu nombre Tenerte a mi lado Es lo único Que siento Si no estoy contigo Si no estoy contigo Soy un hombre muerto Te necesito tanto Que en cada momento Un pedazo de tu alma Entre mi pensamiento Te necesito tanto Pero tanto Pero tanto Que si no estoy contigo Me ahogo en llanto Te necesito tanto Que en cada momento Un pedazo de tu alma Entre mi pensamiento Te necesito tanto Pero tanto Que si no estoy contigo Me ahogo en llanto Te necesito tanto Que en cada momento Pero vamos, ven Pero, pero, vamos, ven Necesito tu calor No te vayas Que me muero Te necesito tanto Que en cada momento Mi amor No te vayas Que sin ti No vivo yo Te necesito tanto Que en cada momento Ven junto a mí Regresa aquí Que esperándote está Mi corazón No te vayas Entre mi pensamiento Quiero que sepas amor De cuando llegaste tú Una llama se encendió Dentro de mí fuiste luz Con la fe casi perdida Y todas mis ilusiones Batiéndome en retirada Me encontraste un día y te hiciste mi amor Entonces fue cuando empecé a vivir Pues tú derrotaste mi soledad No tuve espacio para nadie más Todo empezó a girar alrededor de ti Como una cara arrasaste mi piel Y ya no supe nunca más de mí No me resisto ni puedo negarme A esa manera que tienes de amarme Siempre te diré que sí Porque me sabes amar y tú Me haces sentir importante y yo No puedo hacer otra cosa que amarte Y amarte cada día más amor Con la fe casi perdida Y todas mis ilusiones Batiéndome en retirada Me encontraste un día y te hiciste mi amor Entonces fue cuando empecé a vivir Pues tú derrotaste mi soledad No tuve espacio para nadie más Todo empezó a girar alrededor de ti Como una cara arrasaste mi piel Y ya no supe nunca más de mí No me resisto ni puedo negarme Esa manera que tienes de amarme Siempre te diré que sí Sin más preámbulos te lo diré Amor tú eres lo máximo Amor tú eres lo máximo En su ventana yo cantaba Y con el corazón decía Ha llegado la esposa mía Adiós Debo marcharme ya Debo marcharme ya Lucía ¿Qué estás haciendo tú? No llores Porque tú sabías ya Que yo era casado Ya, ya, ya Adiós Adiós Lucía Ya, ya, ya Debo marchar Ya, ya, ya A otro en tu balcón Encontrarás Ya, ya, ya Adiós, adiós Lucía No somos más del montón Somos, somos DJ Jordi The Father on the Mixer Y me acerqué Y me acerqué a tu vida Solo Para comprar tu amor Lucía Y te compré hasta el corazón Perdona si fue así Lucía ¿Qué estás haciendo? No, no llores Porque tú sabías ya Que yo era casado Ya, 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 ya Adiós, Lucía Ya, ya, ya Debo marchar Ya, 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 ya A otro en tu balcón Encontrarás Ya, 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 ya Adiós, adiós, Lucía DJ Jordi El que te coloca La mejor salsa baúl Salsa agrado Volumen 1 Amiga mía Amiga mía Quiero que hablemos Quiero refugiarme en ti Y ahogar así este dolor Que por dentro llevo No llores por favor Que todo tu dolor Como mujer lo entiendo El hombre de mi vida El hombre de mis sueños A quien le he dado todo Me ha estado mintiendo Amiga mía Ya lo sabía Intente de mil formas Hacértelo saber Pero tú no me creías Muchas veces hablé con él Le dije claramente Que lo que hacía contigo Tú no lo merecías Estoy muy confundida Lo sé Por él daría mi vida Lo quiero tanto, amiga Que si volviera Yo lo perdonaría No lo hagas Pues nada es igual Después de una mentira No lo hagas Si te ha mentido hoy También lo hará mañana Y así toda la vida Yo lo amo Y amar es perdonar También, amiga mía Por favor, espera Después de un crudo invierno Llega la primavera Amiga mía Amiga mía DJ Jordi ¡Óyelo! Estamos tan lejos Y pasan los días Sin verte yo y tu voz Y aquí lo nuevo Quisiera tenerte A cada momento A cada momento No puedo olvidarte No Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa No hace milagro No hace milagro Viento en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Me pido en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida Ya no soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré ¡Volveré! ¡Volveré! DJ Jordi The father of the mixer You Y R Y CC por Antarctica Films Argentina